El Jueves de Martínez es uno de los deportes que ha logrado más títulos en el país, ha logrado 6 en el femenino y 5 en el masculino. Es uno de los deportes donde tiene más exportación de jugadores acá en el país. Es un deporte no tradicional, que está muy desarrollado en la zona de Cuyo, en San Juan, en Mendoza, nosotros tocamos los aires. Es un deporte muy dinámico, es un deporte que necesita coordinar 3 elementos, que son los patines, el palo, el cuerpo y el sueldo en el cual encontramos un rival. Es uno de los deportes que cuando uno lo conoce se apasiona y aparte como te decía, le ha dado muchas satisfacciones a los jueces. Y la discusión en esta zona, en lo que es la capital federal, es mínimo, en San Juan no. San Juan tiene dos programas de radio, un programa de televisión, uno por plataforma de internet. O sea, está mucho más desarrollado en la zona de Cuyo que hasta en la capital federal. Por eso mismo no tiene la discusión que tendría que tener, porque lamentablemente lo que no pasa por la capital federal no tiene discusión. ¿Es la calidad? Exactamente. A partir de este año, comenzamos a llamar los Royal Games, se han jugado todos los deportes de ruedas, el skateboard, el hockey en línea, el patines tradicional, todo lo que sea patín artístico, patín carrera, se hace toda una olimpiada del patín, y Argentina sí, logró en el concurso del patín salir tercero como si fuera a salir anteúltimo en un torneo. Porque las potencias son España-Portugal, Italia-Argentina, y después de la América. Lamentablemente lo tuvo, esta vez, un buen desempeño, teniendo a los mejores por el mundo. O sea, si salió el tercero en los mayores, un campeón en los femeninos, y cuarto en sus veinte. Y la liga argentina, está en la liga de San Juanín, la liga de Mendocina, la liga de Buenos Aires, la liga de Andrés, que son las más fuertes, y se juega una liga nacional de todas esas provincias. Es una liga muy competitiva, de una liga 1, de una liga 2, donde están los mejores equipos del país, y es una de las más competitivas de, podría decir, hasta del mundo. Mirá, esto, como todo esporte amatorio, es un deporte tradicional, es un 80% pasión, un 20% corazón. Si uno no le pone pasión, no le pone corazón, se hace muy difícil, porque no hay sponsors, porque no hay apoyo gubernamental, y es todo a lo que hagan los chicos, los padres de los chicos y los jugadores, que tienen que comprarse todos los elementos y no ponen ningún guiático para hacerlo, o sea que es 100% pasión. Y yo comencé a jugar cuando tenía 10 años, empecé a jugar con los jardines, pero conocí a estar en el club Jaro, que veía a mis amigos jugar, comencé a jugar y dejé muy joven, dejé a los 22 años, porque me dediqué a dirigir, que me sentía más pasión por dirigir que por jugar, porque he tenido entrenadores que fueron realmente muy malos, y yo nunca, no quise ser como ellos, y a los 22 años decidí ser técnico a los 27 de ustedes, porque hacía más con mi carrera también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!